Hola, me llamo Karen y pues quiero hacer un video para Justin Bieber para que recapacite Yo ahorraba, yo ahorraba tu comprarme ropa, la que necesitaba En serio No estabas, no estabas con tu familia en año nuevo No estás, besuquiana Con Selena Gomez Cuando me enteré me compré ropa Zapatos, tenis, etc Toda la ropa que necesitaba Porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti Para ti En un video lo vi Nosotros no echamos por ti Peleamos por ti Cambiamos por ti Fuimos peleadores por ti Tres murieron por ti Por ti Y ahora no sales con esto, mi fe No sales con esto Me duele mucho Ahorra y ahorra Peleamos a tus conciertos por ti No vale la pena Nunca va a valer la pena De seguro vas a ser una de las estrellitas Una de las estrellitas 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 Engreídas Justin Recapacita Recapacita Bieber Recapacita Bieber Te convertimos en una superstar Nosotras, Star Wars Universe Porque ahora me entero Que nosotros ya no somos importantes para ti Para ti En un video lo vi Nosotros luchamos por ti Peleamos por ti Cambiamos por ti Fuimos peleadores por ti Te murieron por ti Por ti Y ahora no sales con esto, mi fe No sales con esto Bye Pongan comentarios, eh